Urgente. La información urgente de último momento la tiene Simena Marenco. Te vemos y te escuchamos. Adelante, buen día. ¿Cómo le va, querido? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Excelente, Simena. Una denuncia policial un poco confusa que genera nuevamente este pánico entre la sociedad. ¿Por qué, Carlitos? En la mañana de hoy, a eso de las 3 de la madrugada aproximadamente, la policía toma conocimiento de que había una jovencita sobre calle Urquiza, en cercanías de Avenida Perón, que estaba apostada justamente en una esquina con algunas amigas en el lugar, cuando esta joven advierte la presencia de una camioneta color gris en la que se conducían dos jóvenes mayores de edad. ¿Qué es lo que denuncia esta muchacha? O sea que esta camioneta da unas vueltas alrededor de donde estaban ubicadas ellas en esa zona para unos metros sobre calle Urquiza. Se baja uno de los jóvenes que aparentemente ella lo describe como un joven mayor de edad que estaba encapuchado o con la cara muy cubierta y empieza a correr en dirección a donde estaban ellas. Estas chicas, ante la situación, el miedo de lo desconocido, de no saber quién era este joven, ingresan a una vivienda de una de las amigas que vive por ahí cerca. Luego de allí, cuando advierten que esta camioneta ya se había ido, se acercan hasta la estación de servicio que está en Castro Barros y Perón y le informan de todo lo ocurrido a un efectivo policial que estaba en ese lugar cumpliendo servicio. Esta policía obviamente se comunica con la sala y personal de la comisaría primera comienzan a sondear el lugar para ver si podían dar con esta camioneta. La ubican a la camioneta, los demoran a los jóvenes, los bajan. Estos muchachos que son riojanos no entendían la situación, no sabían de qué secuestro, o sea, estaban hablando y también obviamente negaron que habrían estado persiguiendo a estas jovencitas. Entonces, ¿qué hace la policía? Advierte que había un cierto grado de olor a alcohol. Le hacen el control con la pipeta, da que el conductor estaba alcoholizado, así que lo demoraron por infringir el decreto 840. Cuando lo demoran al conductor de la camioneta por estar alcoholizado y manejando, el acompañante, que es quien se habría bajado según las declaraciones de la jovencita, es como que quiere pelear o forcejear con los efectivos policiales. Aduciendo de que no tenía nada que ver, que era un problema, que ni las conocían a las chicas, que era una locura la denuncia y demás. Así que también detenido por contravención. Lo cierto, Carlitos, de todo esto, es que lo único que pudieron observar estas jovencitas que estaban en la esquina de Urquiza, es que el muchacho se baja de la camioneta, hace un pequeño trote en dirección a donde estaban ellas y ellas tienen miedo, obviamente, por la situación y piensan que las querían secuestrar. La denuncia que hacen las jóvenes es por intento de secuestro. A todo esto, obviamente, la policía no tiene ningún tipo de prueba de que haya ocurrido esto porque ni siquiera hubo un forcejeo entre la víctima y el victimario. Ni siquiera el hombre alcanzó a acercarse a la joven. Pero esta situación muy, pero muy confusa se originó a las 3 de la mañana sobre Urquiza casi llegando a Avenida Perón. No hay nada concreto, pero sí una advertencia por parte de unas jóvenes en el marco, obviamente, de toda esta serie de denuncias que venimos escuchando y que ninguna es concreta. Hay que ser claros en esto. Ninguna es concreta porque ninguna, digamos, gracias a Dios, ocurrió hasta el momento. No hubo ni una persona secuestrada ni nada. Así que hay que ver ahora cómo va a trabajar la policía en relación a esto. A los muchachos los tienen demorados, los van a realizar una investigación obviamente correspondiente, antecedentes y demás, para ver cuál es la realidad de todo esto. Eso por un lado. Ahora le voy a pedir a mi amigo Lucho que saque la cortina de último momento, por favor. Porque hay otro hecho, Carlitos, que llama la atención también, no sé si de la gravedad de este tema, pero hubo un robo muy importante ayer. ¿Qué pasó? En el local Conchita de Oro 2, que está sobre San Nicolás de Bari 280. Sí. La dueña del local, doña Sonia Quiroga, de 60 años, quería hacer unas refacciones en el local. Ajá. Contrata un albañil. No sabe lo que hizo el albañil. ¿Qué hizo? Robó. Ajá. Pero ¿qué robó es lo peor? ¿Qué robó? Un peluche, Carlitos. No. Tal como usted lo escucha, el albañil parece que debe haber sido algún enamorado humilde, de escasos recursos el albañil, porque advirtió, digamos, que estaba el peluche un poquito, digamos, de gran tamaño. Era de gran tamaño. Un peluche grandecito era. Claro, lo esconde, doña Sonia lo ve, la dueña. Lo denuncia. Ahora el albañil está preso por hurto, en grado de flagrancia, por robarse un peluche. Esto ocurrió ayer a las 7 y cuarto de la tarde. Una situación realmente tremenda. Imagínese, ensuciarse la mano por un peluche y encima que termine preso el pobre. Así que, bueno, esto es lo que estuvo ocurriendo, digamos, lo más relevante en materia policial. El albañil que quedó preso por robarse un peluche. Y esta situación que ahora va a ser materia de investigación por el supuesto intento de secuestro de unas jovencitas en la madrugada de hoy. Bueno, muchas gracias, Ximena. Le mando un beso, querido. Hasta luego. Hasta luego.